Este domingo 6 de noviembre se realizará una nueva versión de la caminata por la inclusión. Nos juntaremos todos a las 10.30 horas en la Plaza Los Domínicos a hacer un precalentamiento, para luego comenzar a caminar a las 11 de la mañana. Esta hermosa actividad que se realiza cada año en Las Condes, tiene la finalidad de facilitar la comprensión de la diversidad, tener un agradable momento en torno a la actividad física y generar una instancia de empatía y cooperación entre los distintos miembros de la comunidad. Además, al terminar el recorrido de 3 kilómetros que comprende la caminata, habrá invitado su sorpresa para que todos los asistentes puedan disfrutar de una entretenida jornada. Inscríbete en www.lascondes.cl y te esperamos con todos tus amigos y familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!